Las más hermosas a las más espantosas Y vi el éxito sobre un escenario Pero también sufrié en lo personal los más duros fracasos Escribí poesías, di puñetazos Empujones, abrazos, besos y portazos Sentí el amor, el odio, la indiferencia, el rechazo Las críticas más duras, los más esperos, los fracasos No haya vivido el dolor, no conoce la dicha Vivir no significa solo pasar por la vida Mira, el mundo entero gira Repito que vivir despacio es lo mismo que morir deprisa Créeme, ¿quién puede hacerme creer que pueden vencerme Después de saber que siempre logré sobreponerme? El reto ya no es demostrarles que el rap cachó a alguien Sino entender que antes fue la persona que el rapper Cállense, si no saben por lo que pasé Si fallé fue porque fui valiente y me arriesgué Cállense, si no saben por lo que pasé ¿Por qué se creen todos que tienen derecho a ser mi juez? Cállense, si no saben por lo que pasé Hablar del otro es sencillo, pero no Mírense, cállense, si no saben por lo que pasé